El primero es el problema evidencial del mal del filósofo William Rowe. Todo el mundo conoce el típico problema lógico del mal, la paradoja de Epicuro, según la cual la existencia de Dios es lógicamente incompatible con la existencia del mal. Pero muy pocos saben que en círculos académicos este es un argumento bastante desacreditado, especialmente debido al trabajo de Alvin Plantinga, aunque eso es historia para otro vídeo. Si lo quieres, dímelo en comentarios. En consecuencia, los filósofos contemporáneos prefieren defender otras formulaciones más modestas y persuasivas que no defiendan ya que es literalmente imposible que Dios exista, pero que sí, dada la evidencia sobre el mal en el mundo, que es muy muy improbable. Y una de las primeras reformulaciones fue la de William Rowe en su paper El problema del mal y algunas variedades de ateísmo. Premisa 1. Existen casos de sufrimiento intenso que un ser omnipotente y omnisciente podría haber evitado sin por eso perder un bien mayor o permitir un mal igual o peor. O, en otras palabras, existen males gratuitos. Premisa 2. Un ser omnisciente, omnipotente y perfectamente bueno evitaría todo caso de sufrimiento intenso a menos que no pudiera hacerlo sin perder un bien mayor o permitir un mal igual o peor. Por tanto, no existe un ser omnisciente, omnipotente y perfectamente bueno. La segunda premisa parece clara y en general ningún teísta la discute. Si Dios existe, entonces no deja que haya males gratuitos. Todo mal lo permite, con el fin o de obtener un bien mayor o de evitar un mal igual o peor. Lo cual nos deja con la primera premisa. ¿Podemos realmente establecer que hay males gratuitos, casos de sufrimiento intenso que podrían perfectamente haberse evitado sin perder bienes mayores o provocar males peores? Bueno, Rowe reconoce que no es algo que podamos demostrar al 100%, pero sí defiende que hay bases racionales para pensar que es así de manera bastante probable. Por ejemplo, supongamos que en algún lugar lejano hay un cervatillo que queda atrapado en un incendio y se pasa días agonizando por culpa de sus quemaduras hasta que por fin, luego de una gran y larga agonía, pues la palma. Hasta donde podemos ver, el sufrimiento del cervatillo no tiene ningún sentido, es completamente gratuito, no sirve para nada. No parece que haya ningún bien mayor que esté conectado de tal manera con este sufrimiento que no se podía conseguir de ninguna otra manera. Un ser omnipotente y omnisciente podría perfectamente haberlo prevenido o haberle ahorrado al pobre animal ese sufrimiento dándole una muerte rápida e indolora. Por descontado, quizás hay bienes superiores que no conocemos y que ni siquiera sospechamos que están conectados de tal manera con el sufrimiento del cervatillo que sirven para justificarlo. Pero desde luego, a la luz de nuestro conocimiento y de nuestra experiencia no parece para nada que sea así. Por tanto, por mucho que no podamos probar o demostrar al 100% que hay casos de males gratuitos, lo más razonable parece ser suponer que es así y que casos como el del ejemplo probablemente son gratuitos. Y cuantos más casos así nos vayamos encontrando y ciertamente nuestro mundo está repleto de casos de sufrimiento intenso humano y animal que parecen totalmente gratuitos, pues más implausible se vuelve que absolutamente todos sean imprescindibles para alcanzar un bien mayor o evitar un mal igual o peor. A la luz de nuestra experiencia y de la escala del sufrimiento humano y animal que hay en nuestro mundo, la idea de que un ser omnipotente y omnisciente no se podía haber ahorrado ni una sola gota de este sufrimiento sin perder bienes mayores o producir males peores, pues se nos impone como absurda e irrisible. Con lo cual, si bien no podemos decir que es imposible que Dios exista, sí que es más razonable pensar que su existencia es muy, muy improbable. A mí me sirve. Dios ha muerto, ahora que viva ello. Por cierto, no me he presentado, soy Enric y esto es adictos a la filosofía. Como hace tiempo os expliqué los 11 argumentos teístas que a mí más me convencen, pues me ha apetecido traeros aquí los 5 argumentos ateos que a mí me parece que son los mejores. Te pido que le des un buen like a este vídeo, que eso me ayuda un montón. Otra formulación interesante a tener en cuenta es el problema vallesiano o explanatorio del mal, formulado por el filósofo agnóstico Paul Draper en su paper Dolor y placer, un problema evidencial para los teístas. Lo que Draper plantea, siguiendo algunas ideas de Hume, es que la cantidad y la calidad del mal que encontramos en el mundo genera un problema epistémico para el teísta que no surge para el no teísta, lo cual, en igualdad de condiciones, nos da un motivo para rechazar el teísmo. Para mostrarlo, Draper compara el teísmo, la hipótesis de que Dios existe, de que existe un ser omnipotente, omnisciente y perfectamente bueno, con lo que él llama la hipótesis de la indiferencia, que ni la naturaleza ni la condición de los seres sensibles que hay en el mundo son el resultado de acciones benévolas o malévolas por parte de personas no humanas. Fijaos que, a diferencia del teísmo, la hipótesis de la indiferencia no implica la existencia de ningún ser sobrenatural, con lo cual es compatible con el naturalismo. Pero fijaos que tampoco implica que no exista ningún ser sobrenatural. Lo único que implica es que, incluso en el caso de que existan seres sobrenaturales, sus acciones no están motivadas por una preocupación directa por nuestro bienestar o el del resto de seres sensibles. Es decir, incluso si existe un ser omnipotente y omnisciente que sea responsable de nuestra existencia, no se preocupa de nosotros, le importamos un pimiento. Es indiferente con respecto a nuestro bien, con lo cual no es el dios del teísmo tradicional. Ahora, digamos que O es un listado de todas las instancias de placer y sufrimiento humano y animal que observamos en el mundo. ¿Incluye el insoportable dolor de barriga que me dio el otro día? Sí, si quieres sí, aunque a ver, fue tu culpa por comerte dos kebabs seguidos. Sucesión no implica causalidad. Lo que Draper va a argumentar es que la hipótesis de la indiferencia, que recordemos es inconsistente con el teísmo, explica O la presencia del mal y la distribución de bienes y males mucho mejor que el teísmo. Y para verlo vamos a hacer un experimento mental. Imagínate que antes de nacer estás ahí tan tranquilo en el útero de tu madre y viene un ángel y te explica que el mundo que pronto vas a experimentar ha sido creado por Dios, un ser omnipotente, omnisciente y perfectamente bueno que ama a sus criaturas con locura. ¿Lo tienes? Genial, pues ahora piensa cómo reaccionarías cuando, al salir, vieras de golpe todo el mal y el sufrimiento que hay en el mundo. Si descubrir esto te sorprendería, entonces le estás concediendo el argumento a Draper. Ahora, en cambio, imagínate que el ángel va y te cuenta que el mundo que vas a conocer es resultado de fuerzas o seres que no tenían en absoluto ningún interés en el bienestar de sus criaturas. En este caso, en cambio, nadie se sorprendería al salir afuera. Lo que vería sería justamente lo esperable. Es decir, el hecho de que O, el listado de todas las instancias de placer y sufrimiento humano y animal que observamos en el mundo, sea más sorprendente bajo la hipótesis de que Dios existe que bajo la hipótesis de la indiferencia, muestra cómo esta última explica mucho mejor que el teísmo la evidencia acerca del mal. En simbólitos lo expresaríamos así, la probabilidad de O, bajo la hipótesis de la indiferencia, es mucho mayor que la probabilidad de O, bajo el teísmo. Esto nos lleva a concluir que, en igualdad de condiciones, nuestras observaciones acerca de la existencia, cantidad y distribución del mal confirman la hipótesis de la indiferencia por encima de la hipótesis teísta. Ergo, a la luz de esta evidencia, lo más probable es que Dios no exista. En tercer lugar, tenemos el problema del sufrimiento animal, que es como una especie de corolario que se puede añadir a los dos argumentos anteriores para hacerlos aún más potentes. La cereza del pastel, vamos. Tú siempre pensando en comida. La peculiaridad del problema del sufrimiento animal es que no se plantea cómo un Dios bueno y poderoso podría permitir que nos sucediera algo malo a nosotros, los seres humanos, sino cómo podría permitir que le sucediera a los animales no humanos durante millones y millones de años. Y es que las teodiceas más populares que se suelen utilizar para contrarrestar el problema del mal son inservibles para dar cuenta del sufrimiento animal. Según la defensa del libre albedrío, por ejemplo, el mal y el sufrimiento son resultado del abuso de la libertad humana. Pero los animales han estado sufriendo durante siglos y siglos en la historia evolutiva mucho, mucho, mucho antes de que apareciera ningún ser libre sobre la faz de la tierra. Otras teodiceas defienden que el mal y el sufrimiento son instrumentos que Dios utiliza para construir nuestro carácter y empujarnos a ejercer virtudes morales como la generosidad, la valentía o el sacrificio, además de ser muchas veces la ocasión de que busquemos relacionarnos con él, con Dios, que es el único que nos puede dar la felicidad. Pero los animales no necesitan construir su carácter, ni pueden ejercer virtudes morales, ni tienen su felicidad en Dios, y sólo una ínfima parte de todo su sufrimiento podría ser que terminara por dar lugar a estos efectos en nosotros. Y, por supuesto, la opción de negar la realidad del sufrimiento animal, como hacía Descartes, pues es de todo menos razonable. Lo que hay que hacer es negar la realidad del pensamiento de Descartes. La hipótesis naturalista, en cambio, en la que no existe ningún ser omnipotente, omnisciente y perfectamente bueno, puede dar cuenta de todo esto sin ninguna dificultad. Por tanto, dado que el mundo animal está repleto de dolor y sufrimiento a cada minuto y que ha estado así por millones y millones de años antes de que apareciéramos nosotros en escena, hay que preferir la hipótesis naturalista en lugar del ateísta y pensar que lo más probable es que Dios no exista. 4. El problema del ocultamiento divino. En su libro Ocultamiento divino y razón humana, el filósofo ateo John Schellenberg plantea que puede construirse un poderoso argumento en contra de la existencia de Dios a partir del simple hecho de que hay gente honesta y razonable que no cree en él. Pensad en los siguientes tres escenarios. En el escenario número uno, Dios existe y no hay ni ateos ni agnósticos. Todo el mundo cree en él, no hay no creyentes. En el escenario número dos, Dios existe y hay personas que creen en él y personas que no, pero estas últimas, y esto es importante, exhiben todas lo que Schellenberg llama no creencia culpable. Es decir, es su culpa que no crean en Dios porque se resisten interiormente a creer en él sin importar la evidencia. Igual que hay terraplanistas que no creerían que la tierra es redonda ni que la vieran desde el espacio con sus propios ojos, también hay ateos que reconoce Schellenberg que no creerían en Dios ni que se les apareciera personalmente. Antes se ingresarían a sí mismos en un psiquiátrico que reconoce la existencia de Dios. Pero, plantea Schellenberg, hay otro escenario en el que no todos los no creyentes son así. Un escenario número tres en el que Dios existe y hay personas que creen en él y personas que no, pero dentro del grupo de las que no, algunas se resisten efectivamente por dentro a creer en Dios, pero hay otras que simplemente tienen no creencia no culpable. Es decir, no creen en Dios pero sin responsabilidad alguna por su parte. Hasta estarían dispuestos a creer en él, les gustaría poder creer en él, pero de modo honesto la evidencia simplemente no les convence de eso o incluso los convence de lo contrario. No es una resistencia interior la que les impide creer, sino justamente la evidencia, que tras un análisis sincero no consigue moverlos. Y ahora, el punto de Schellenberg es que si Dios existe el escenario 1 y el escenario 2 son posibles, pero el escenario 3 no. El escenario 3 es incompatible con la existencia de Dios. Si Dios existe, no existen no creyentes, no culpables. ¿Por qué? Porque si Dios es perfectamente amoroso, como prácticamente todo teísta contemporáneo sostiene, entonces hay que decir que siempre está abierto a tener una relación personal con nosotros, personas finitas. Pero lo más básico para poder decidir si entablar una relación personal con alguien o no es saber si esa persona existe. Pero en tal caso, Dios pondría a cada persona en una situación tal que, si esa persona está abierta también a tener una relación con él, entonces creería en su existencia y la podría tener. Si Dios existe, por tanto, sólo habrá no creyentes culpables, que no crean por su propia resistencia libre interior. Todos aquellos sin resistencia interior creerían en Dios, pues Dios les daría o bien la evidencia necesaria o bien un fuerte convencimiento subjetivo para poder creer en su existencia y relacionarse con él. Pero entonces tenemos un problema, dice Schellenberg, pues esto, esta situación no es la que nos encontramos. Nuestro mundo claramente contiene no creyentes no culpables, personas abiertas y honestas y razonables que incluso después de haber investigado sincera y profundamente el tema no creen en Dios. Ergo Dios no existe o es muy improbable que exista, pues si existiera se aseguraría de que todo aquel que estuviera abierto a creer en él, creyera efectivamente en él. Y el problema sólo hace que crecer para el Dios de una religión concreta como el cristianismo, porque entonces tenemos que poner también en la balanza todas las personas que aún a día de hoy existen sin haber oído hablar del Dios cristiano o que han existido en el pasado antes de Cristo sin haber oído ni sospechado que existía un Dios trascendente y amoroso que quería relacionarse con él. Así que… buena suerte. 5. Por último, el argumento de la simplicidad del naturalismo, de Graham Hopi, uno de los filósofos ateos contemporáneos más interesantes. Hopi lo desarrolla en detalle en un libro titulado literalmente El mejor argumento en contra de Dios, así que ojito. Esto no es para tomárselo a broma. La idea es que a la hora de decidir si creer o no en Dios, tenemos que poner sobre la mesa la mejor teoría que dice que Dios existe, el teísmo, la mejor teoría que dice que Dios no existe, el naturalismo, y compararlas a la luz de toda la evidencia. Y cuando hacemos esta comparación, dice Hopi, nos damos cuenta de que no hay nada que el naturalismo no pueda explicar al menos tan bien como lo hace el teísmo. Por ejemplo, el creyente puede decir que el teísmo explica mejor la existencia del universo que el naturalismo, pero Hopi argumenta que si el teísta puede decir que Dios existe de modo necesario o que su existencia es un hecho bruto, pues el naturalista puede decir lo mismo del universo y ya está. El teísta puede decir que su hipótesis explica mejor el ajuste fino del universo para la vida, pero el naturalista puede explicarlo con la misma facilidad, diciendo que el estado inicial del universo, con sus condiciones finamente ajustadas para la vida, es necesario y no podría haber sido de otro modo. Y algo similar, dice Hopi, se puede ir desarrollando con todo el resto de evidencias que los teístas suelen traer a su favor, como la existencia de valores morales objetivos o de la conciencia. Para cualquier dato que pongamos sobre la mesa, resulta que tras analizarlo en profundidad, el teísmo no goza de ninguna ventaja explicativa frente al naturalismo. Pero entonces, y aquí viene la clave, nos damos cuenta de que el naturalismo en esta comparación siempre parte con ventaja, porque es intrínsecamente más simple que el teísmo. El teísmo, al fin y al cabo, acepta las mismas entidades que el naturalismo más otras entidades adicionales por encima del mundo natural, como Dios. Y en tal caso, como el teísmo no tiene ninguna ventaja explicativa frente al naturalismo y el naturalismo es más simple, lo más preferible es adoptar el naturalismo, no el teísmo. Con lo cual, lo más razonable es pensar que Dios no existe. Opil, te amo. Casi tan inteligente como yo. Sé que ahora, después de haber visto los 5 mejores argumentos ateos, quieres conocer un poco la otra cara de la moneda, así que dale click aquí para ir a ver los 11 argumentos teístas que a mí más me convencen. ¡Venga, dale click!